Pollo con tomate Ingredientes 2 kilos aproximadamente de pollo troceado 1 kilo de tomates maduros 1 cebolla, 3 dientes de ajo Aceite de oliva y sal 2 pimientos o guindas rojas para freír y acompañar al pollo Salamos el pollo y lo freímos en abundante aceite Una vez que tengamos frito todo el pollo lo reservamos Por otro lado troceamos las tiras del pimiento y las freímos, también reservamos En una sartén con aceite de oliva freímos los tomates pelados y troceados, la cebolla y los 3 dientes de ajo Añadimos un poco de sal Freímos a fuego lento hasta que el tomate empieza a deshacerse Cuando hemos terminado de freír añadimos el pollo Posteriormente añadimos el pimiento frito en tiras Mezclamos bien y dejamos que el pollo se tome con el tomate unos minutos Retiramos del fuego Ya tenemos listo nuestro pollo con tomate Es un plato que podemos degustar también en frío Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!